Todo este trabajo tuvo en su momento su fruto importante en el momento en que la locura o el delirio del sector secesionista que nos está gobernando tuvieron a bien o a mal para todo el país declarar una independencia unilateral, crear toda una serie de legislación que abolía la legislación española, es decir, una locura de este tipo y en ese momento es cuando Sociedad Civil Catalana decidimos que había que dar un paso adelante y había que sacar a la gente a la calle para decir basta porque no podía ser que la sociedad estuviera silenciosa y silenciada mientras había una serie de personas que pretendían romper nuestro país. Y bien, entonces por contactos, en fin, sin rubor, tengo que decir, contactos personales, pues conseguí que Mario Vargas Llosa aceptara venir a la manifestación y además le convencí simplemente con una frase, le dije Mario, tienes que estar en Barcelona porque Barcelona quiere de ti una declaración universal. Mario aceptó y entonces nos vimos en la necesidad de buscar un contrapunto catalán, con lo cual llamamos a Josep Borrell, que es una gran persona, en fin, siempre ha sido un buen colaborador de Sociedad Civil Catalana, con lo cual tuvimos el mejor cartel que podíamos tener. Eso unido al hartazgo de la sociedad civil, repito, silenciosa y silenciada, conseguimos que ese día, el 8 de octubre, salieron más de un millón de personas a la calle. No lo imaginábamos ni nosotros. Y eso representó, según luego se ha podido ir sabiendo, y la historia, los historiadores ya se dedicarán a historiarlo y a escribirlo, siempre se ha considerado que ha habido un antes y un después del día 8 de octubre. Pero, vayamos más allá, el 28 de octubre o el 27 de octubre, volvieron a darle una vuelta de tuerca al proceso de secesión con una nueva declaración de independencia y volvimos a responder el día 29 y volvieron a salir los mismos más de un millón de personas a la calle. Lo cual quiere decir que lo que había conseguido Sociedad Civil Catalana era despertar las conciencias de la gente. Puedo contar sobre el tema de Mario Borrellas Llosa, que es un personaje que no hay que presentar a nadie. Porque, cuando yo hablé con él, le dije, no te preocupes, claro, él tiene 84 años, le dije, no te preocupes, te voy a poner un coche personal mío que te va a recoger en Sants y te va a meter en el centro de la manifestación porque nos imaginábamos que habría mucha gente. Bueno, el coche que lo traía lo tuvo que dejar como a 500 metros porque ya no podía de ninguna manera avanzar más. Y Mario llegó a pie y yo estuve con él protegiéndolo durante toda la procesión, vamos, toda la procesión, toda la manifestación porque, claro, estábamos en la pancarta, en el centro de la pancarta y verdaderamente fue una experiencia inolvidable. Primero porque lo iba protegiendo, porque es que lo machacaban. Y segundo porque en los que estábamos detrás, en la primera fila en la que estaba yo y las filas que venían detrás, es que literalmente succionaban a la gente de la presión enorme que había por estar en las primeras filas, es que succionaban a la gente. A mí me succionaron gente que iba cogida de mí detrás y que de alguna manera la apartaron, pero bueno, succionándola directamente, porque, bueno, por el afán ese de este... Esto fue un momento excepcional en mi vida. Y bueno, el éxito de la manifestación, por supuesto, fue excepcional. En fin, quiere decir que es una experiencia que la vida me ha otorgado y me da la sensación de que tengo que estar muy orgulloso por ello. Y otra anécdota, en fin, curiosa como mínimo, es que del día 27 a mí me habían hecho una pequeña intervención aquí en el pecho, en la parte alta del pecho, en fin, intervención ambulatoria, pero intervención. Y el día 29 me sometieron a una compresión tan enorme estando delante en la pancarta de salida que cuando acabó la manifestación me dijeron te has manchado la camisa y es que me habían abierto la herida. En fin, sí, es decir, pero vamos, en el calor de la manifestación yo no noté nada, pero en fin, me abrieron la herida. Eso quiere decir que la presión y la compresión que tuvimos fue francamente maravillosa. Gracias. 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 Gracias.